Ay, se entré a ver la ventanita de tu bancho Y a la sombra de un rapacho me escondí Este sábado estamos presentando este disco que se llama Sensitivo Es mi primer material discográfico como solista Vamos a estar presentando en Sala Tempo a las 21.30 horas Este sábado 22 Si lo esperamos vamos a estar con una cantidad de amigos músicos que van a estar tocando conmigo, acompañándome esa noche como Pucho Siderquis, Joaquín Detone, Sebastián Gensoyen, Nicolás Encina y Paulo Pérez que van a estar acompañándome y músicos invitados, Jonathan Vázquez y Soledad Dos Santos Bueno, es todo muy lindo pero hay una carrera antes para llegar a esto y para llegar al show del sábado en la presentación hubo todo un comienzo, una historia, digamos que se puede resumir en qué, Diego ¿Qué nos puede decir de esa carrera que te llevó hasta esto? Bueno, mis inicios es con La Llave en el año 98 arrancamos junto a Pachón, Lira y a Diego Caballero este sueño de la música, de subir a escenarios y bueno, con esa banda toqué hasta el 2008 en el 2008 decidimos separarnos disolver la banda y entonces ahí arranca mi carrera como solista que compongo una canción que se llama As Me Tuyo que está en este disco, que fue en el 2008 que lo grabo antes de irme a España me voy a España y participo de un reality show que se llamaba Fentrul, allá que es seleccionado con una canción que pertenece a Sergio Dallman que se llama Bailar Pegados y bueno, a mi regreso también participo con la misma canción con el mismo tema en el Soñando por Cantar Bueno, las entradas están en venta en La Casa del Ángel en Che Musiquero y en la sala, en Sala Tempo Sala Tempo queda 3 de febrero casi Córdoba Bueno, que sea con todo el éxito del mundo, Diego este CD y que vengan muchos más Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias, los esperamos el sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!